En España se han colado los agentes de Maduro como tercera fuerza política y no solo eso, sino que hoy son los que soportan, los que les dan vida, los que le han dado vida a Sánchez durante estos ocho meses de moción de censura. Pues poco más qué esperanza puedes tener. A mí me gustaría que de este gobierno, por supuesto, no esperéis absolutamente nada y sobre todo empezar a investigar por qué, por ejemplo, gente de los que estaban quemando los camiones durante las últimas horas están aquí comprando edificios enteros en Madrid. Están comprando edificios enteros en Madrid. Y Hacienda no está investigando absolutamente nada. Esos no tienen 10 dólares de sueldo mínimo interprofesional. Están comprando edificios enteros en Madrid a través de fondos, muchos de ellos fondos de cuites en sociedades, en paraísos fiscales. Y el gobierno de Pedro Sánchez no está haciendo absolutamente nada. Quizás porque, bueno, uno que es mal pensado piensa y dice, bueno, quizás alguien se está quedando aquí con un porcentaje, alguien está haciendo negocios. ¿Todavía podemos estar recibiendo financiación a través de los polichicos, a través de los boliburgueses de Venezuela? Esa es la tesis que mantiene Martín Tortabú, el presidente del Tribunal Supremo, que esa financiación ilegal que se estableció a partir del año 94, Podemos evidentemente entrar después, pero una financiación instaurada a través de Lula da Silva, a través de, por supuesto, el dictador cubano, de Castro. O sea, que España, en lugar de liderar ese rescate humanitario, en España se están haciendo el agosto los mismos que están quemando los alimentos en las medicinas de Venezuela. Cintia Díaz Novilén, te doy la palabra.